Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito en un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy? Pues aquí tenemos a Spider-Ham, ¿vale? Este va a ser el pack del sorteo del jueves. Vamos a hacer un directo, por primera vez en el canal va a haber directo. El jueves a eso de las 8 y media, 9 por ahí, haremos el directo. Va a ser un directo muy cortito. Pero vamos a aprovechar también para comentar cosas que quedan fuera de las partidas, como puede ser... ...el pack de SPDR o a lo mejor hacerle el mazo a Spider-Man Peter Parker con las cartas también que vinieron de SPDR en protección. Que hay un montón de cartas de mucha calidad. Y al final del directo haremos el sorteo de Spider-Ham, ¿vale? Que os comentaba la semana pasada. O sea que recordar que el jueves a tarde-noche haremos sorteo del pack de Spider-Ham. Y no es el último sorteo. Tengo que darle las gracias, antes de que se me olvide, a Asmodee, ¿vale? Que me ha enviado a Spider-Ham y a SPDR. Como os he dicho también la semana pasada, a SPDR se la voy a regalar a mi editor, ¿vale? Porque me está ayudando un montonazo desde hace un montón de tiempo. Y más que se vienen cosas, ¿vale? O sea, lo que estáis viendo ahora es casi el 50% de las cosas guays del canal, ¿vale? Van a venir muchas cosas. Pero en un tiempo espaciado, ¿vale? Va a haber en diferentes... A lo largo de los próximos meses va a haber cosas muy interesantes en el canal. Y muy guays. Incluso en Roll va a haber cosas que os van a encantar a los aficionados de Marvel Champions. Espero... Estoy deseando enseñaros cosas. De verdad. Y va a haber sorteos. Y... O sea que este no va a ser el último sorteo, ¿vale? Va a haber sorteos. Y si puedo, va a haber sorteos todos los meses. A partir de que arranquemos con eso, ¿vale? De momento, pack Spider-Ham este mes. Y nada. Gracias, Asmode. Y vamos a dejar esto por aquí. Y ahora, nada. Simplemente con respecto a lo de la semana pasada. Por eso abro así en vez de abrir con la mesa que ya tengo preparada para la partida con Defender la Torre. Simplemente deciros, gente, que lo que quizás no me gustó del todo la semana pasada y por eso hice esa especie de mini comunicado en la pestaña de la comunidad fue que el tono, ¿vale? El tono de ciertos comentarios. Tú puedes comentar... O sea, es que lo que no se me puede negar es que yo sea una persona a lo mejor que... O sea, lo que no se me puede decir es que yo sea una persona que no acepto los errores o que... Algo por el estilo. Porque precisamente creo que soy la única persona o el único creador de contenido de Marvel Champions que en todos sus vídeos, menos la semana pasada, no pude por falta de tiempo, no por otra cosa. En todos sus vídeos tiene una fe de ratas con todos y cada uno de los errores de la partida que ha detectado en la revisión de... A veces se me puede escapar algún error, pero en general los pongo todos. Y os pongo fe de ratas en todos los vídeos con todos mis errores. ¿Por qué? Pues básicamente por si hay alguna persona que está aprendiendo a jugar al héroe o determinada carta que no se lleve una confusión si es que yo la he jugado mal, ¿vale? Fuera de eso, obviamente, claro que se pueden comentar todos los errores que haya, claro que se pueden comentar las cartas y demás, pero la clave está en el tono. Y yo creo que hay mucha gente que me habéis escrito muchas veces muchas cosas, además de ciertos errores, y los he aceptado, os he dado las gracias, siempre. He dicho que muchísimas gracias por comentarme cualquier tipo de error o cualquier tipo de cosa que se esté jugando mal, siempre. Pero la clave está en el tono. Y los que lo habéis hecho con educación sabéis que nunca habéis tenido ningún tipo de problema conmigo. Y los que no lo habéis hecho con educación, a partir de ahora, que esto sí que sirve como vídeo comunicado, si lo queréis ver así, los voy a silenciar, sin más, ¿vale? Y ni siquiera los voy a contestar, ni siquiera voy a hacer mención otra vez a nada de esto, simplemente silenciaré y seguiré adelante, ¿vale? Lo único que quiero en el canal es buen rollo. Y ahora sí, vamos con la partida. Tenemos aquí el defender la torre. Vamos a comentar un poco este combo, que fue un poco controvertido. Algunos de vosotros me decíais que era ilegal. Os voy a explicar por qué no es ilegal, a menos que Fantasy Flight Games de repente diga lo contrario. Tenemos aquí el devolver el favor, que nos hace descartar cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte una perfidia, que pues esta no estaba preparada, la verdad, tuvimos suerte. Y ahora dice que muestra esa carta, pero ahí hay un punto y podemos hacer diferentes cosas. Interrupción. Cuando vayas a mostrar una carta de encuentros, nombra un tipo de carta y luego la miras. Como vamos a acertar porque es perfidia, entonces nos hacemos un daño a Araña Escarlata y robamos una carta. Luego, Zumbido Arácnido. Cuando vayas a mostrar, aún no está mostrada, te haces un daño en Guerrera Araña y si es una perfidia, que lo va a ser, se descarta. Bueno, se anula, ojo, se anulan los efectos. Es que son importantes las palabras clave. Sabéis que yo soy muy pesado con las palabras clave porque vengo de Magic y me gusta que se respeten. Entonces, se anulan los efectos de la carta. Y luego dice, respuesta. Después de que se resuelva una carta de perfidia, si controlas otra carta, Guerrera Araña, vincula esa carta de perfidia boca abajo a Spider-Man Noir hasta un máximo de 3, ¿no? Pudiendo hacer de Spider-Man Noir un 3-3. Entonces, como yo entiendo esta última parte, que a lo mejor es donde puede haber más dudas, repito, como yo lo entiendo y hasta que Fantasy Flight Games diga lo contrario. Lo que tú anulas con Zumbido Arácnido son los efectos del cuando se muestra esta carta. Entonces, tú, cuando se muestra esta carta, se hace, o sea, se muestra la carta, ¿vale? Lo que se anula es el efecto de la carta. Entonces, la perfidia se ha resuelto. Tú resuelves la perfidia. De hecho, este ejemplo aparece cuando presentan el pack de SPDR, que es con las cartas con las que viene esta combinación. Dicen que tú puedes anular los efectos con Zumbido Arácnido y luego vincularla a Spider-Man Noir, ¿vale? Entonces, hay gente que comenta que esto no se puede hacer. Yo, tal cual lo leo, digo que se anulan los efectos del cuando se muestra, pero se ha mostrado y se ha resuelto. Y ahora esto se puede vincular a Spider-Man Noir. Es como yo lo entiendo. Y salvo que haga un comunicado a Fantasy Flight Games explicando esto, de momento es como lo voy a jugar, ¿vale? Y nada más, un poco ahí las dudas del combo. Y vamos allá en este escenario de defender la torre, uno de los favoritos de la comunidad. Y nos dice, bajo asedio, preparación, muestra la etapa 2A, pone en juego junto a esta etapa, de modo que haya dos planes principales y dos villanos en juego, ¿vale? Y aquí nos dice, cuando se muestra esta carta, pone en juego el entorno, la torre de los vengadores, con la carta de fortaleza boca arriba. Pone en juego el accesorio defensa tenaz vinculado a esta etapa. Tenemos aquí defensa tenaz, lo vinculamos. Y cada jugador busca en el mazo de encuentros una copia de tropa de asedio, de tropa asedio, del orden negra, y la pone en juego enfrentada a él. Respuesta obligada, después de que la tropa asedio, del orden negra, se enfrenta a ti e infligió un daño a la torre o dos a tu superhéroe. Le vamos a hacer uno a la torre, que creo que nos va a dar cierto margen. Y hay que barjar el mazo de encuentros. Vale, esto lo dejamos por aquí. Y dejadme recordar que hacían las respuestas obligadas de Corvus y de Medianoche. Corvus Glaive, después de que Corvus Glaive realice un ataque no defendido, descarta la primera carta de la parte superior del mazo de encuentros. Inflige uno de daño a la torre porque hay cono de aumento. Vale, con Corvus hay que defenderse siempre. Y Medianoche próxima, cuando Medianoche próxima te ataque, elige entre hacer uno de daño o bien darle más dos de ataque para ese ataque. Vale, uno de daño a la torre, ¿se entiende? Vale, pues creo que vamos a elegir siempre que nos haga el daño a nosotros. Y cortamos aquí. Le vamos a dar la vuelta a esto. Creo que empezaban los dos con más uno. Por jugador, eso es. Pues vamos a colocar uno por aquí. Otro por aquí. Y vamos a robar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y como siempre os digo, deseadme suerte. Vamos allá. En el escenario de defender la torre contra Corvus y Medianoche próxima. Vale. Gatican América no vendría mal, la verdad. No vendría mal. Marranazo ahora lo puedo descartar. Zumbi de resolver me va a venir muy bien. Me voy a quedar todo esto. Solo voy a descartar. Marranazo. Robo una. Qué rica esta carta, la verdad. La verdad, esto me hace dudar. Esto me hace dudar. Vamos a darnos la vuelta. Voy a... Voy a pagar dos y una, yo creo. Dos y una. Para jugar a Gatican América. Después de que Gatican América entre en juego, saluda a alguien con un choque esos cinco. Coloca un contador de dibujo animado sobre tu superhéroe. Vale. Lo vamos a colocar. Primer contador. Coge una carta Spider-Hand de tu pila de escartes y añálela a tu mazo. Barájalo. Vale. Pues cogemos marranazo y barajamos. Vale. Barajamos. Creo que me voy a reservar el Twip Twip. Voy a bajar Zumbido de Arácnido pagándolo con este recurso. Y voy a jugar Devolver el Favor. Y descartamos. Cortamos. Una. Dos. Tres. Vale. Perfidia. Vale. Otra cosa importante de este combo que no he comentado es que hay algunos de vosotros que me decían que es que era demasiado complicado. Que era demasiado elaborado. Lo bueno de este combo, a diferencia del de un modo u otro, que a lo mejor tienes que tener mucho más completada la mesa. No lo sé. Son cosas, ese tipo de cosas las podemos comentar en los directos que se van a venir al canal o incluso al final de la campaña. Pero una de las cosas buenas es que tampoco tienes que hacer el combo completo. Con solo dos cartas, dos combinaciones, tienes una buena solución de turno. Entonces, muestra esa carta. Vale. Cuando vayas a mostrar una carta de encuentro, inflige un daño a un superhéroe. Nos vamos a hacer un daño. Nos ganamos un contador. Y si la carta es de perfidia, anulas los efectos. Entonces, la mostramos. Es de perfidia. Se anulan los efectos. Y descartamos Zumbido de Arácnido. Y ahora hacemos cinco de daño al villano. Y le vamos a hacer cinco a Corpus Glade, por ejemplo. Cinco de daño. Y vamos a pegar de dos y una son tres para derrotar la tropa de asedio. Daño en Gatican. Gatican, América. Y vamos a dar turno. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí tenemos a la araña escarlata. Dos, tres, cuatro, cinco. Damos turno. Una amenaza. Dos de amenaza. Esto ahora pasaría aquí. Y cuando medianoche próxima te ataque, elige entre hacer uno de daño a la torre de los vengadores. O bien darle más dos. O bien darle más dos. Le voy a hacer un daño a la torre. De momento. Y nos ataca de dos. No me defiendo. De dos. De tres. Si el daño causado por este ataque de rotón aliado inflige tres a la torre de los vengadores. No es el caso. O sea que nos hace tres daños. Tres. Ponemos un contador. Y carta de encuentros. Que va a ser esbirro tropa de asedio. Vale. Pues nos vamos a comer dos daños. Nos vamos a ir ya a seis. Contador. Y ahora nos tocaría. Ahora nos tocaría. Spider-Man UK no vendría mal, la verdad. Tweet, tweet, tampoco. Tweet, tweet, tampoco. Toco. Vale. Por tres. Voy a bajar a Spider-Man UK. Por dos. Vamos a jugar tweet, tweet. Entonces nos hacemos un daño. Ponemos un contador. Aturdimos a dos personajes. Descartamos esto. Pegamos con el Gatican. Dos aquí. Y vamos a intervenir de dos con Spider-Man. Aquí. Y vamos a dar turno. Una, dos, tres, cuatro. Cinco. Cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Enderezamos. Esto pasa a Corvus Glaive. Y damos turno. Tres aquí. Uno aquí. Corvus nos querría atacar, pero está aturdido. Ahora nos atacaría la tropa a serio. Vamos a defender con Spider-Man UK. Cuando Spider-Man defiende contra un ataque, infringe tanto daño al enemigo como el número de guerreros araña que controles. Que son dos. Esto que he derrotado. Y es una interrupción. No sufre el daño. Y ahora, carta de encuentros. Está bien, ¿no? Porque hace tiempo que no juego Spider-Man UK. Es una interrupción. Cuando defiende contra un ataque. Le haces tanto daño al atacante. Vale, sí. Perfecto. Vale. Y lanza en media noche. Vale, la vinculamos. La lanza en media noche le da brutalidad de penetrante. Vas a un ataque. Sufre un daño. Gastas dos recursos. Descarte esta carta. Ok. Ok. Vale. Creo que a Gatican lo hemos utilizado uno o dos veces. Dos veces, creo. Creo que dos. Vale. Creo que ahora no viene mal. Bajarme esto. Vamos a jugar marranazo. Quitamos dos de aquí. Solo uno. Me voy a reservar estas dos. Y pegamos de uno aquí. Y ahora vamos a hacer esto. Sufrimos un daño y gastamos dos recursos. Sufrimos un daño y gastamos dos recursos. Como sufrimos un daño, ahora como respuesta nos vamos a poner un contador. Descartamos esta carta. Vale. Juraría que a Gatican lo usé dos veces. Bueno, no lo sé. Me lo voy a reservar de momento. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Enderezamos. Damos turno. Esto va aquí. Dos de amenaza. Una, otra. Está aturdida. Y carta de encuentros. No tengo nada para anularla. Y a ver qué sale. El villano te ataca. Vale. Le vamos a dar más dos al ataque. Entonces ataca de dos, cuatro y nada más. Y dice que cuando tu superhéroe va a sufrir cualquier cantidad de daño, descarta esta carta. Carta, menea el cuerpo. Y evita todo el daño. Menos uno. Vale, pues nos hace un daño. Nos vamos a nueve. Bastante daño encima, la verdad. Y nos ponemos dos contadores. Y ya estaría. Nos toca. Nos toca. Twip, twip. Doble aturdimiento. Nos hacemos un daño. Nos vamos ya a diez. Y un contador. Puerco petulante. Saca de la lengua al villano. El villano te ataca. Está aturdido. No nos va a atacar. Robamos tres cartas. ¿Vale? Joder, como me gusta esta estrategia de control, gente. Me gusta muchísimo. Y ahora vamos a pegar de dos con Gatican. Aquí mismo. Se va a tres. Vamos a pegar de... O vamos a intervenir. Vamos a intervenir. De momento creo que no compensa atacar con... Con Spider-Ham. Vamos a pagar tres para jugar Telaraña, Cochina. Hacemos seis de daño a un enemigo y lo confundimos. Ostras, que lo pasamos, tú. Que los pasamos. Seis de daño a un enemigo y lo confundimos. Seis aquí. Se va a nueve. Lo confundimos. No puede ser derrotada hasta que Corvus Grave no quede derrotado. Y me la voy a jugar. No me quiero dar la vuelta. Creo. Podríamos haberlo derrotado a los dos a la vez. Y ahora... En vez de intervenir de dos. Nada. Lo vamos a dejar así. Son dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Enderezamos. Cinco. Damos turno. Uno aquí. Tres aquí. Están confirmando... Bueno, ya es algo que se sabía. Pero los arácnidos como el grupo por excelencia de control. Lo cual me gusta un montón. Ahora, Corvus nos quiere atacar. Pero está aturdido. Como está aturdido, no saltan sus obligadas. Tengo algo para... No, no tengo nada. Y... El villano y todos los esbierros que estén enfrentados a ti te atacan. Bueno, esto ahora estaría aquí. Vale, ahora nos atacaría. Creo que me voy a defender con Spider-Yuke. ¿Defiendo? Creo que sí. Creo que sí. Entonces... Interrupción. Cuando Spider-Yuke defiende a control de ataque, inflige tanto daño al enemigo atacante como el número de guerreros araña que controles. Y son dos daños. Uno y dos. Y Corvus nos ataca de uno. Es un ataque defendido. O sea que no hay que hacer daño a la torre. Ataca de uno. Y añade las puntuaciones de planificación y ataque del otro villano a las de este villano para esta activación. De planificación y ataque. O sea que ataca de tres. O sea, son puntuaciones de planificación y ataque del otro villano. Que son tres en total. A las de este villano para esta activación. O sea que ataca de cuatro. Una y tres son cuatro. Pues cuatro que se ha comido Spider-Man Yuke. Y... Y nos toca. Nos toca. Vamos a pegar de uno. Y derrotamos a Corvus. Al derrotar a Corvus también derrotamos a Medianoche. Bastante rápido, la verdad. Para ser un mazo de protección. Control. Muy, 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 muy control. Estamos acabando bastante rápido con ellos. Vale, vamos con esta etapa. Etapa dos. Etapa dos. No hay nada de cuando se muestre. No. Vale. Los quitamos. Ok. Y... ¿Qué podemos hacer ahora? Aturde y confunde un enemigo. Si controlas al menos tres cartas de Guerrero Araña. Pues esta va a ser una opción seguro. Miles. Segurísimo. Estamos ya... Tenemos que irnos a Alter Ego, gente. Tenemos que irnos a Alter Ego. Aunque Medianoche está confundida ya. El lanzarred es orgánico. Me lo voy a bajar. Restándomelo de aquí. Y creo que por... Tres... Y uno. Me voy a bajar a Miles. Después de que juegues a Spider-Man desde tu mano. Aturde y confunde un enemigo. Si controlas al menos tres Guerrero Araña. Vamos a aturdir y confundir a Corvus. Y vamos a... Pegar de dos aquí. Daño en Miles. Nos damos la vuelta. Y damos turno. Vale. Pues esto va por aquí. Enderezamos todo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uf. Uf. Qué buena mano. Qué buena mano, gente. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Vale, vale, vale. Damos turno. Entonces... Esto va por aquí. Una amenaza. Otra amenaza. Ahora, medianoche. Quiere planificar, pero está confundida. Carta de encuentros. No tengo nada ahora para defenderme. Y asalto directo. Vincula esta carta al villano. Que no sea el villano activo. O sea, que va a ser a Corvus Clay. Vale. Y nos dice que... Vincula esta carta al villano nativo. Intercencia obligada. Más dos al ataque. Cuando el villano vinculado ataque, ese ataque gana a distancia. Si ese ataque derrota un aliado, infringe tres de daño a la torre de los vengadores. Al final de este ataque, descarta asalto directo. Vale. Vale, pues ya estaría. Nos toca. Nos toca. Creo que voy a jugar a Seda. Espera, porque no urge. Y espero que me lleguen los recursos. Por dos voy a bajar el Daily Beagle. Nos vamos a poner un contador. Como me voy a curar el D5, ya me coloco dos. Me curo. Ahora me voy a dar la vuelta. Vale, ¿cómo estamos ahora? Fuh, el mazo hay que bajarlo, gente. El mazo hay que bajarlo. Así que... Por... Ya me da rabia, ¿eh? Me da rabia. Pero por dos voy a bajar el mazo. Es que no me quiero quedar sin contadores. Y Seda es algo que es prescindible. Vamos a jugar devolver el favor. Eh... Ah, pero sería... Medianoche es la activa. Medianoche es la activa. Entonces no me voy a bajar devolver el favor. Entonces no me voy a bajar devolver el favor. Voy a pagar una... Y otra para jugar mazo de madera. Y así juego a Seda. Ahora, después de que jueces desde tu mano, si controlas una carta de guerra araña, busca una carta de perfidia, almazo de encuentros y descártala. Y aquí yo creo que lo mejor va a ser la lluvia de fuego. Nos puede hacer perder. O la sombra del pasado mismo. Vamos a quitar la sombra del pasado. Y barajamos. Lo que estoy viendo de los guerreros araña es que planifican todos... Perdón, intervienen todos bastante mal, ¿eh? La clave aquí es que Spider-Ham es realmente bueno interviniendo. Vale. Le voy a quitar el último contador. Agotamos el lanzarredes orgánico. Nos enderezamos e intervenimos de tres aquí. Al final... Me he quedado sin contadores, pero... Es lo mejor. Intervengo de uno. Daño en Seda. Y vamos a... Pegar de dos con Miles. Aquí, por ejemplo... Daño en Miles. Y a Spider-Man lo voy a reservar. Damos turno. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y enderezamos. Vale. Creo que ahora vamos a poder pegar muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Y... ¡Buf! Con esto vamos a robar mucho ahora mismo. Perfecto. Y Peter Parker, además. Genial. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Pues esto se vincula a Corvus. Uno aquí. Tres aquí. Corvus nos quiere atacar, pero está aturdido. Y ahora carta de encuentros que tampoco podemos anular de momento. Y es la obligación. Vale. Agota a Peter Parker. Quítale un contador de dibujo animado. No podemos hacerlo. Quedas aturdido. Si ya estabas aturdido, esta carta gana. Vale. Descarta esta obligación. Vale. Pues esto se descarta. Y nos tocaría. Nos tocaría. La pena es no tener contadores ahora mismo. Esto me lo voy a bajar gratis. Voy a pegar de dos aquí. Se va a cuatro. Cae derrotado por el daño derivado. Entonces, después de que un aliado, guerrera araña abandone el juego. Elijo un jugador. Ese jugador roba una carta. Grabamos una. Vamos a pegar de dos aquí. Se va a cuatro. Cae derrotado. Robamos una carta. Vale. Uno aquí. Se va a cinco. Cae derrotada. Robamos una carta. Pego a medianoche. Me quito el aturdido. Esta A son doce vida y once. Doce vida y once. Vale, creo que telaraña cochina es la clave. Vamos a pagar una. Dos. Dos. Y tres. Quizás ahora no necesitamos tanta preparación. Pagamos tres. Seis de daño a un enemigo. O sea que son seis y cuatro son diez. Lo confundimos. Vale. Por uno bajo física de dibujos animados. Me voy a dar la vuelta. Me pongo un contador con el Daily Beagle. Y damos turno. Una. Dos. Tres. Carta de encuentros. Carta de encuentros. Marajamos. Vale. Pues hace bastante daño. Bastante rápido. Ahora que más o menos ya vamos conociendo las cartas. Y vamos jugándolas mejor. Alguna semana pasada. Creo que hace bastante, bastante daño. Y de hecho os diría que a veces se te junta la mano cosas tan ricas que no sabes por dónde tirar. Si a Web Warriors o a eventos y a tratar de montar la mesa de Spider-Ham. O sea puedes montar las mejoras y tirar por Spider-Ham. Puedes ir a Web Warriors y utilizar las habilidades. O puedes tratar de ir al combo. De esas cartas que enseñamos al principio para hacer el combo. Entonces toque lo que te toque. Es bastante probable que siempre puedas hacer cosas muy interesantes. Vale. Y esto está a. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y encima recurso doble. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vale. Creo que ahora acabamos con ellos. Me enderezamos. Damos turno. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una amenaza. Otro aquí. Esto pasaría a medianoche próxima. Quiero planificar pero está confundida. Y doble carta de encuentros. Que ahora creo que no podemos hacer nada tampoco. No. Vale. La primera. Lazos de sangre. Cuando se muestra esta carta. Ah, qué pena. Ah, qué pena. La peor carta que podría tocarnos. Cura de dos a cada villano. Este se va a ocho. Este se va a tres. Y dale a cada villano una carta de estado duro. Guau, qué pena. Esto nos frena todo un turno, gente. Y la siguiente. Cacería de totems araña. No hay misión. Esto es lo que hacen los míos. Matamos arañas. Es nuestra vida. Dice Karn. Interrupción obligada. Cuando empiece la fase del villano. Descarta las tres primeras cartas del mazo de encuentros. Cada esbirro heredero. Descartado. De este modo se pone en juego. Enfrentado a un jugador que controla un personaje que es rara araña. Si es posible. No sea así. Se pone en juego enfrentado al jugador inicial. Vale. Cinco amenaza. Y nos toca. Juegos. Bastante duro, eh. Este turno. Daily Beagle. Contador. Nos curamos. Contador. Vamos a la vuelta. Y a ver qué tenemos por aquí. Tenemos un marranazo que veo bastante bien, la verdad. Voy a jugar un marranazo. Quitamos tres de amenaza de aquí. Tres. Tres. Un contador. Me enderezo. Hago to lanzar redes orgánicos. Y vamos a intervenir de tres. Para quitar esto. Vale. Por dos. Jugamos Twip Twip. Inflige uno de daño a un personaje que es rara araña. Nos lo hacemos a nosotros. Contador. Y ahora vamos a aturdir a dos personajes. Descartamos esto. Porco petulante. Saca de la lengua al villano. Que va a ser a medianoche. El villano te ataca. Está aturdida. Roba tres cartas. Una. Dos. Tres. Ok. Es importantísimo. Porco petulante. Para robar cartas. Sobre todo en protección. Que no es un... Un arquetipo que se caracterice por robar. Y creo que ahora... Y creo que ahora... No sé si jugar a Spearman Noir. Por probarlo. O Peter Parker. Que me parece mejor. Esto está aquí. Vamos a pagar tres. Jugamos a Peter Parker. Intervenimos de dos. Enderezamos a Peter Parker. Vamos a pegar aquí. Quitamos el estado duro. Y quito un contador. Y me bajo el zumbido de arácnido. No sé si me he saltado en algún momento... La red de la vida y el destino. Para robar alguna carta de más. Pero yo creo que no. Damos turno. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Enderezamos todo. Ahora atacaría Corvus Clay. Casi no sufrimos ataques. Si queremos. Le toca. Pero está aturdido. Y así de sencillo. La verdad. Hay que poner la amenaza. Eso sí. Tres. Y tres. Y ahora carta de encuentros. ¿Qué va a ser? Morlun. Cadesbirro heredero. Recibe más uno de ataque. Cuando se muestre esta carta. Si hay en juego algún personaje que es raraña. Sufres dos de daño. Vale. Pues nos vamos a tres. Contador. Son muy duros. Pero por lo menos con Spider-Ham. Le acaba de beneficiar un poquillo. Alguno de los efectos que tiene. Mejor devolver el favor. Voy a jugar. Mejor devolver el favor. Descarta cartas hasta que se descarte una perfidia. Esto es perfidia. Ahora. Cuando vas a mostrar una carta de encuentro. Inflija un daño a un personaje de guerra araña. Nos vamos a cuatro contadores. Nos hacemos un daño. Si es una perfidia. Anula los efectos. Entonces cuando se muestre esta carta. Es perfidia. Se anula los efectos. Descartamos esto. Hacemos cinco al villano. Que es Corbus. Ocho. Aun así creo que nosotros podemos elegir. Vale. Ahora. Voy a pegar a. Medianoche próxima. Quitamos el estado duro. Voy a pegar de dos con Peter Parker. Uno y dos. Daño en Peter. Enderezamos a Spider-Ham. Le voy a quitar. Le quito un contador. No. No me hace falta. O si. Voy a pagar dos. Juego Twip Twip. Vamos a aturdir a estos dos. Nos hacemos un daño. Nos vamos a cinco. Y nos ponemos un contador. Entonces. Ahora me quito un contador. Me doy un más dos al ataque. Más dos. Más uno queda de base. El mazo son tres. Uno, dos, tres. Y uno son cuatro. ¿No? Estoy contando bien. Dos, tres, cuatro. Que le vamos a hacer a. Que le vamos a hacer a. Medianoche próxima. Y que iría derrotada. Sería doce. Pero no cae derrotada. Hasta que no se. Hasta que le quede. Mientras le quede vida. A Corvus. Quitamos otro contador. Enderezamos a Spider-Ham. Pegamos de dos. Se va a diez. Y de hecho. Casi le podíamos. Estaba pensando. En hacer este daño. Luego con. Spider-UK. Defender. Pero mirad. Gastamos tres recursos. Bajamos a Spider-Man-UK. Así de gratis. Pegamos de dos aquí. Y cae derrotado. Corvus también. Bien. Doble daño. En el Spider-Man-UK. Y así. Terminaría. La partida. Bueno. Pues. Bastante guay. Este. Este cerdito. Bastante guay. Sigue siendo. Lo sigo viendo. Un mazo. Bastante complicado. A lo mejor. No llega a la complejidad. Que tiene. Por ejemplo. El mazo. De buen Stacy. Pero si que me recuerda muchísimo. Por el tema de ir recordándote. Sobre todo. Diferentes disparadas. Y demás. Pero bueno. Iremos cogiendo fluidez. Con zumbido arácnido. Con devolver el favor. Me gusta. Me gusta el mazo. Es un mazo muy controlero. Muy arácnido. Ya estamos viendo. Ya definitivamente. Que los arácnidos. Van a ser. No voy a decir exclusivamente. Pero prácticamente. Algo temático. En torno a los estados. Como veis. Durante la partida. Apenas nos han pegado. Apenas hemos tenido que activar sus interrupciones. Creo que lo hemos hecho. Bien. Y si no. Bueno. Pues ya tendréis en la fe de ratas. Los posibles errores. Que hayamos tenido durante la partida. Araña escarlata. No la hemos podido sacar. Este turno. Pero bueno. Realmente es que te da mucha capacidad de elección. Y es lo que os dije antes. Puedes ir tanto. A los web warriors. Como al combo. Como a fortalecer. A spider ham. Y creo que. Bueno. Pues un poco. En este caso. Hemos tratado de ir un poco a todo. Porque también quiero ir viendo cartas. No siempre. Tampoco. Hay por qué escoger lo más óptimo. Quiero ir viendo cómo funciona. Y. Está bastante más medido. De lo que yo creía. Eh gente. Bastante más medido. En cuanto a. La capacidad de recursos. Que te puedes llegar a generar. A lo mejor me está fallando algo ahora. También hay que darle más partidas. Dos partidas no son nada. Esta es literalmente. La segunda partida. Que jugamos con el héroe. Eh. Seguramente haya la forma. De ir generando los recursos. De una manera. Consistente. Y a lo mejor. Ponerte con seis. Ocho contadores. Pero está más medido. De lo que yo creía. Yo pensé que igual. Te ponías con trece. En el quinto turno. Y no. Iba a haber manera. De bajar a spider ham. Pero como fuimos viendo. Bueno. Vas. Vas gestionando bastante bien. Tienes que alter ego. Curarte y tal. Bien. Bien. Bastante divertido el héroe. Y nada. Un poco el vídeo está aquí. Recordad. Miércoles. Mañana. Eh. Video de rol. Jueves. Directo. Sobre las. Ocho. Nueve. Ocho y media. Vale. Ocho y media. Nueve. Aún no lo sé. Ya lo anunciaré por Twitter. Seguidme en Twitter. Para ese tipo de cosas. Y el jueves. Tendremos la partida de SPDR. En la campaña de motivos siniestros. Que si no recuerdo mal. Le toca Venom. Y nada. Un poco el vídeo está aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao.